bien te voy a mostrar cómo deformar partes del rostro para que puedas hacerla más grande más chicas en fin vamos a duplicar la capa de nuestra foto que en este caso ya tenemos abierta y vamos a utilizar cualquier herramienta de selección en este caso yo me voy a decantar por la la herramienta lazo poligonal y voy a empezar a hacer una especie de selección que como está viendo ahí estoy colocando los puntos y obviamente hay que cerrarlo para que termine la selección voy a hacer un clic con el botón derecho y voy a hacer clic en transformación libre transformación libre repito botón derecho y hacemos clic en deformar de formar y se nos va a abrir esta cuadrilla que nosotros vamos a poder ir este modificando a nuestro gusto para poder conseguir el resultado que nosotros deseemos no después de esto vas a presionar intro o de alguna forma vas a buscar para deseleccionar la por uno dice clic en la herramienta rectángulo dos veces y se deseleccionó esa cosita fea que quedó ahí ven en la comisura del labio se va a seleccionar se va a solucionar utilizando la herramienta pincel corrector puntual que estás viendo ahí y bueno pintando tanto la capa de abajo como la capa de arriba no la capa 1 la capa duplicada ves por ejemplo ahora estoy en la capa de esta bien muy bien así y también te podrían usar la herramienta gota o desenfocar que está debajo del bote de pintura ya voy a hacer un zoom para hacer clic y suavizar un poco más estas esos cortes que quedan así muy feos bien este ahí está incluso ahora mira te voy a mostrar que puedes agarrar cualquier otra herramienta de selección yo voy a agarrar el lazo el lazo común y voy a seleccionar el ojo para poder este no sé en este caso lo voy a achicar un poco le voy a cambiar la forma no pero fíjate que lo estoy seleccionando y bueno voy a hacer clic con el botón derecho transformación libre de botón derecho y deformar que ya lo habíamos visto bien entonces ahí lo voy a ir deformando ya sea para achicarlo agrandarlo o de alguna forma no sé mejorar tu mejorar algo en esto no no es muy difícil que digamos esto es bastante es muy parecido a lo que hace la herramienta licuar pero te permite un poquito más de libertad bien y ahí vamos a usar la herramienta pincel corrector puntual o la herramienta desenfocar que es la gotita que está debajo del bote de pintura para integrar mejor esto bien está bueno tener la capa del fondo porque bueno nos ayuda en la integración de todo esto también por ejemplo podríamos agarrar este y bueno mira y bueno voy a hacer clic en la capa de fondo y voy a darle un poquito más de desenfoque soy normal y fíjate que voy a agarrar este lo que sería la herramienta pluma para también demostrarte que puedes hacer una selección con esta herramienta pluma le haces un clic en este caso voy a seleccionar yo lo que son las cejas en el comercio haciendo ahí lo estás viendo en pantalla le damos ok y vamos a botón derecho bueno en este caso no funciona voy a elegir una herramienta de selección botón derecho transformación libre botón derecho de formar y bueno ahí por ejemplo lo voy a hacer yo la voy a alargar un poquito a la ceja no fíjate como la estoy alargando hay un poquito le estoy dando otra la estoy deformando y bueno de seleccionas todo y listo ahora si por ejemplo yo saco la capa de abajo van a ver que que figura como si estuviese borrado todos estos cambios que hicimos con las deformaciones para corregirlos yo tengo que agarrar y usar la herramienta pincel corrector puntual y a ir pintando ya sea en su modo según contenido o en su modo textura que puede seleccionar de las de las propiedades de la herramienta que están en la segunda cinta de abajo en las segundas cinta gris que está viendo arriba y bueno ahí básicamente es cuestión de ir pintando con paciencia y vas a poder ir rellenando estos lugares que justamente nos quedaron así como borrados cuando deformamos estas partes de la imagen en fin espero que el vídeo te haya gustado que haya sido de tu agrado y que me des y te pido que me dejes un comentario o un me gusta te suscribas y que lo bueno que te sea de utilidad nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima